La Biblia es el libro escrito por hombres, inspirados por Dios. Es la palabra de Dios. Existe por voluntad divina y en ella la divinidad nos ha hablado de muchas maneras. Es el mensaje de Dios para nosotros, las buenas noticias de salvación, el Evangelio. Es la guía que conduce de forma segura nuestra vida. Es la revelación del porqué de nuestra existencia y de nuestras circunstancias. Empieza revelando nuestros orígenes y acaba con la revelación de nuestro futuro. Nos habla de la historia del pecado, de su origen y de la lucha entre el bien y el mal. Gracias al plan de Dios, realizado por Jesús, el triunfo sobre el pecado ya está asegurado. La Biblia nos lleva a la reconciliación y a la restauración. Nos presenta la ley de Dios como base del gobierno divino. Su ley es inmutable y eterna, como Él mismo. No cambia nunca y desea escribirla en nuestros corazones. La Biblia revela el pacto de Dios con nosotros. Es la muestra de su amor eterno. Porque Dios es amor. Te invitamos a entrar en ella y vivirla en una experiencia única. Que deseamos sea emocionante y satisfactoria. Que deseamos ser emocionante y satisfactoria.